Conversamos ya con el Dr. Jaime Aristi Escudel en la sección económica. Dr. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Hoy se dio a conocer que Americano Nickel Limited adquirió el 100% de las acciones de la empresa Falcondo en la República Dominicana que estaba en manos de Glencore. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora hay un nuevo dueño que va a manejar las operaciones del níquel en la República Dominicana. Según el comunicado de prensa, a partir de esa adquisición comenzará a operar la empresa nuevamente y comenzará a generarse nuevamente producción para exportar, así como también un aumento del empleo, lo cual sería muy positivo para la economía dominicana. Ahora, hay dos preguntas que habría que preguntarse, que habría que hacerse. La primera es con relación a, ¿se le está también transfiriendo los derechos sobre Loma Miranda? ¿Va a explotar esta empresa esos derechos? Es decir, ¿va a demandar al Estado Dominicano para que le permita explotar Loma Miranda o simplemente va a dejar ya sin explotar esos derechos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿en qué lugar de la cadena de empresas estaría comprando las acciones? ¿Compró directamente las acciones que tenía Glencore en Falcondo o estaría en una fase donde se estaría comprando las acciones, pero a un nivel muy alto y en consecuencia no se estaría registrando ganancia de capital? Y por lo tanto, ¿no habría impuestos a favor del Estado Dominicano? Esas son dos preguntas que habría que responderse. Primero, el tema Loma Miranda y segundo, ¿cuánto es que le toca al gobierno si es que hay ganancia de capital en esta operación de venta de las acciones de Falcondo? Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Buenas noches también para usted.